Un gran día victorioso, que el poder de la unción, de la presencia te cubra ahí donde estás junto con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado Dice la palabra del Señor en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa Deja el temor a un lado No permitas que te invadan los miedos Renuncia a eso en el nombre de Jesús Porque el Señor está contigo ahí donde estás No te angusties porque Él es tu Dios Él te fortalece, te ayuda y te sostiene con su diestra victoriosa Él tiene para ti lo mejor El futuro tuyo es un futuro de bendición No te preocupes por el día de mañana Piensa en hoy y disfruta hoy como si no existiera otro día Porque el gran yo soy está de nuestra parte Y Él nos protege, nos cuida y nos guarda Y todo va a salir muy bien Tranquilo, tranquila que todo va a estar bien Porque Él es nuestro ayudador El victorioso vive en ti y vive en mí Y cuida de nuestras familias y de todo lo que nos ha dado Por eso ahí cierra tus ojos y ora junto conmigo Señor, gracias por este nuevo día que nos regalas Perdónanos por tener temor Ayúdanos a confiar en ti En tomarnos de tu mano, Señor Y caminar en victoria sabiendo que tú estás con nosotros Rechazamos todo temor, toda angustia Todo lo que quiere destruir mi vida o la de mi familia En esta hora en el nombre de Jesús Declaro que la sangre de Cristo nos cubre Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta las plantas de nuestros pies Declaro sobre tu vida la unción fresca del Espíritu Santo de Dios El poder de Él rodeándote donde quiera que te encuentres Fortaleciéndote en tu alma, en tu vida, en tu espíritu, en tus emociones Para que seas levantado o levantada Con el poder del Espíritu Santo de Dios Te bendigo y bendigo tus hijos, tu casa, la iglesia Y todo lo que Dios nos ha dado Amén Un día victorioso en Cristo Jesús Un feliz martes